El robo de autopartes en la capital poblana no para. En esta ocasión, cámaras de seguridad captaron el momento en el que un sujeto que se traslada en un vehículo tipo Chevy color rojo con placas de tlaxcala, sustrae la pila de otra unidad, que se encuentra estacionada sobre la calle Chiecla y 13 Poniente en la colonia La Paz. En la grabación se aprecia como el ampón baja de la unidad, camina unos cuantos pasos, se acerca un vehículo color gris, abre el cofre y saca la pila, posteriormente emprende la huida. Ante esto, automovilistas refieren que no es la primera vez que se registra un hecho como este, como es el caso del señor Eduardo Quirós, quien mencionó que en la zona de San José le robaron refacciones y herramienta. Yo fui víctima, pero en la zona de San José, IMSS San José, ahí desgraciadamente me abrieron la cajuela, me bajaron mi refacción y la poca herramienta que traía. Por lo que cansados de la delincuencia, conductores han optado por colocar cámaras en las unidades o dejarlas en estacionamientos. Colocar cámaras, igual ahí en la zona donde vivimos es vigilancia vecinal, pero solamente así pues, pero sí se ha visto mucho la verdad. Recientemente a un primo igual le robaron sus cuatro llantas de su vehículo, pero sí, a mí no me ha tocado la verdad. Yo recomiendo a la gente ocupar estacionamiento, si en la zona hay estacionamiento, pues ocupar para no pasar por esta situación. Ante esta problemática, colonos y automovilistas piden a las autoridades incrementar la seguridad en la zona. Sí, pues sí, pero más que nada es generalizado en toda la ciudad, no solamente en algunas zonas, entonces pues sí debería ser, pero en toda la ciudad. Sí, sí, porque luego me he notado que nomás hay puntos acá donde ponen retenes y todo eso, porque no lo hacen en general pues dar sus rondines que pues les tocan, ¿no? Con imágenes de Edgar González, Valeria de la Luz, Noti13.